Y en materia subregional, este 2017 comienza recargado de deporte y especialmente de fútbol. En el corregimiento de Puerto Venus, municipio de Nariño, se desarrollará la versión número 43 de la Copa Reyes de Fútbol. Este tradicional evento deportivo se llevará a cabo entre el 5 y el 9 de enero. Empezó como un trabajo entre visitantes, unos dos o tres partidos en el Puente de Reyes, y va tomando fuerza hasta el punto de que para este año estamos esperando 14 delegaciones. Es el evento del pueblo. El evento ya se convirtió en un evento regional, no solamente del interés de Puerto Venus, sino que los pueblos vecinos hacen parte de él y quieren hacerlo. Desde mucho antes de octubre, septiembre, están llamando porque quieren participar. Entonces es un evento que reúne familias. Es una excusa para que durante este puente se reúnan personas que hace 25, 30 años no vienen al territorio. Acá llegan, se encuentran con los demás familiares, amigos. Entonces es un evento que aparte de ser deportivo, integra a la familia. Es un evento de integración regional. Los organizadores del evento esperan no tener dificultades con el número de equipos participantes, a raíz del problema de transitabilidad que se viene presentando en el Puente San Pedro. Ante el inconveniente que se presenta en el Puente del Río San Pedro, la Administración Municipal ya tiene preparada toda la logística necesaria para transbordar a las personas que quieran visitar nuestro corregimiento. Habrá cabalgatas, orquestas, sancochos en el río y grandes eventos para disfrutar de él. La Copa Reyes se creó en 1973 por iniciativa de los señores Helmar Gómez, que empropiciaba las playas de su finca, aledañas al río Samaná en el departamento de Caldas, para jugar el torneo, y Oscar Gómez, que bautizó el evento por la fecha de su realización, el Puente Festivo de los Reyes Magos.